A tan solo 24 kilómetros de Santo Domingo de los Sáchilas, una de las zonas más productivas del Ecuador, yace un paraíso de riqueza natural. Aquí, en AgroEDEM, sembramos, cosechamos y ofrecemos al resto del mundo una piña MD2 de calidad premium, apetecida por los más exigentes mercados internacionales. Siendo uno de los más grandes productores y exportadores de piña MD2 del país, nuestro enfoque es trabajar de manera responsable, participando de la conservación de los recursos naturales del entorno y protegiendo los derechos de los trabajadores y el bienestar de las comunidades vecinas. Siguiendo esta filosofía, fuimos los primeros productores de piña del Ecuador en obtener la certificación Rainforest Alliance. Además de nuestra certificación Global Gap, contamos con certificación GRASP y cada año nos sometemos a la Auditoría de Comercio Ético SMETA. Durante todo el año y sin interrupción, trabajamos nuestros procesos siguiendo las mejores prácticas agrícolas para cumplir con los requisitos y especificaciones técnicas de cada cliente, y por supuesto, siempre respetando los parámetros fitosanitarios de cada destino. En Agroedén, no solo cuidamos la calidad de nuestra piña MD2, sino la imagen de nuestros clientes, por lo que el equipo de poscosecha se encarga de que la fruta que llega a la empacadora sea debidamente empacada, etiquetada y paletizada antes de entrar a los cuartos fríos donde reciben el debido pre-cooling para luego ser despachada en contenedores refrigerados al puerto de Guayaquil. Nuestro compromiso no termina ahí. Todos nuestros contenedores son enviados con candados satelitales que son retirados antes de ingresar al puerto y están equipados con dos termógrafos digitales que nos permiten monitorear en tiempo real la temperatura y la ubicación de la carga hasta que esté en manos de nuestro cliente final. Adicionalmente, nuestra certificación BASC nos permite salvaguardar la integridad de la carga siguiendo rigurosos estándares de seguridad aplicados a toda la cadena de suministro global. Tenemos la gran ventaja de que el Ecuador cuenta con innumerables opciones de navieras que zarpan diariamente hacia el mundo con rutas y tránsitos muy favorables para un producto tan perecible como la piña. Esto es Agroedén, productores y exportadores responsables que siembran año tras año con entrega y pasión cosechando por más de una década simplemente la mejor piña MD2 del mundo.